Ha finalizado el partido aquí en el Estadio Santa Laura, donde Cobreloa se lleva una goleada de proporciones en este estadio ante cerca de 4.300 personas que dieron vida a este partido, donde existió presencia hispana, de la hinchada hispana y también un número importante de hinchas de Cobreloa, que llegaron a este estadio con la ilusión de ver jugar a Cobreloa con los mejores pergaminos que este tenía. Sin embargo, esta situación no se desarrolló. Cobreloa, su mejor cara, la mostró los primeros 45 minutos. Dalcio Giovanoli formó un equipo en el cual tenía intencionalidad de poder hacer un buen partido, amarrar estos tres puntos aquí en Santiago en virtud de los difíciles partidos que se le vienen a Cobreloa. Sin embargo, esa situación no se dio, esa situación se complicó. El primer tiempo Cobreloa generó oportunidades de gol en los pies de Insurralde, Bonino, Leiva y donde inclusive el jugador Espejo sacó un gol dentro de casi el arco, ¿no? En la línea meta logra sacar lo que podría haber sido el primer gol de la Unión Española. Este tiro fue hecho por un delantero de la Unión de muy buen trabajo en este partido, de nombre Venegas. Venegas podría haber abierto el marcador en el primer tiempo. Sin embargo, repetimos, gracias a Espejo, eso no se dio. Esta Unión Española también erró un penal, varias jugadas de peligro de gol que no lograron concretar. Por lo tanto, un primer tiempo que ambos equipos mostraron dinamismo, un partido atractivo. Luego, en el entretiempo, la situación fue distinta. Cobreloa mostró una cara fea. La mejor fue el primer tiempo, la segunda fue una cara muy fea, donde aparecieron jugadas que Cobreloa estaba desorientado en la cancha, lo que generó que apareciera Venegas y Trascartón apareciera Uribe y luego, unos 10 minutos más, aparece Rojas decretando un 3 a 0. 3 a 0 contundente que en el segundo tiempo Cobreloa estaba drogui. Cobreloa estaba con golpe de knockout, donde no hilaba fútbol, se cerraron las bandas. Cobreloa no sabía qué hacer en la cancha en el segundo tiempo y esa situación fue la que fue agobiante para un Cobreloa que venía haciendo bien las cosas. Este resultado es peligroso en torno a las señales que se están dando, a los rendimientos que se han establecido, en virtud que Cobreloa tiene que jugar acá en Santiago la próxima semana ante la Universidad de Chile, luego en Calama dos partidos difíciles con Coquimbo Unido, Colo Colo y después vuelven a Santiago ante Audax Deportivo Italiano. Por lo tanto, cuatro partidos que le quedan, este fue un fracaso en materia de sumar puntos, lo cual Cobreloa tendrá que seguir trabajando varias aristas, principalmente la emocional, principalmente las desconcentraciones ante rivales que, en el caso de Unión, que no venía de ganar hace un mes, que la Unión Española no ganaba. Y esa situación ponía nerviosa la hinchada, ponía nerviosa al equipo. Sin embargo, se quitaron con Cobreloa con un resultado bastante abultado. Este 3 a 0 que pone varias dudas en lo que tiene que ver Cobreloa y los rendimientos, es que, repito, no habían sido malos, venían en crecimiento y este resultado vota en cierta parte esa mística que se estaba construyendo. Ahora, es importante lo que haga D'Alcho Giovanoli en la semana para concentrar nuevamente a los jugadores para devolverle la mística necesaria y un esquema que efectivamente no resultó. Se sumó Insurralde y otras piezas que también se incorporaron y que estas no estuvieron a la altura, derechamente. Insurralde no fue el jugador que nosotros estamos esperando, que cumple un rol preponderante en las formaciones de Cobreloa y así existieron otros jugadores que también estaban al debe principalmente en el segundo tiempo. Por lo tanto, estas dudas tendrá que resolverlas en el trabajo de la semana para poder hacer un buen partido ante la Unión Española. Una Unión que hoy día respira, su hinchada se va contenta, todavía escuchamos a gente de Cobreloa que todavía queda en este estadio y que se va bastante triste. Es lo que podemos, a través de las columnas de Tan Blam, informarle a todos ustedes de lo que fue esta goleada de la Unión Española al equipo de Cobreloa.